Hola amigos, me llegó esta bici para mantenimiento, pero tenemos las tazas, cunas de dirección dañadas, ok? Acá le voy a mostrar otra parte en el estado que llegaron estas tazas, listo? Entonces vamos a reemplazarla, bien amigos, lo primero es extraer las tazas, listo? Vamos a usar este aparatico, este es hechizo amigos, pero es muy útil Listo, sale una, ahora damos la vuelta Y sale la otra, perfecto? Bien amigos, acá tengo ya las tazas nuevas, todo nuevo, vamos a instalarlas Y aquí está esta hermosa prensa para instalar las cajas de dirección Vamos a quitar el sistema de extracción para Holotec Listo? Solo nos interesa la parte de instalación de la prensa Bien, vamos a instalar esto, así Ahora ponemos esto de abajo así, ponemos esta Así Y ahora ponemos la tuerca acá Y ahora procedemos a instalarlas Y presionado Retiramos Y listo Quedaron bien instaladas las cajas de dirección Suscríbanse